bueno qué tal chavales pues aquí estamos viniendo hoy de la ruta de vía baltel haga como haga vaya día hoy de agua que tuvimos mi madre hacía tiempo yo que no recordaba un día así pues nada viniendo y lo primero dar las gracias a la organización porque bueno con el día que tuvimos es de bueno es de 10 todo lo que hiciste estar ahí en los puestos en los avituamientos en los cruces bueno en todos los sitios después a la gente que participó que bueno que muchas se quedó en casa de 400 y pico que éramos creo que participamos unos ciento y pico 200 por ahí casi en la mitad bueno llegamos a la mitad y después de esta carrera y de felicitados pues os quería comentar un tema va a ser corto de los vídeos que hago en youtube que no es otra que que haz tiempo ya que por medio de cuantas más visualizaciones tienes pues ahora al parecer pues bien los mis vídeos pues ya empiezan a salir anuncios entonces eso no me mola yo no cobro por hacer vídeos en youtube youtube me paga nada ninguna marca de patrocina nada ni publicidad ni nada ni lo quiero entonces que entonces lo que voy a hacer es tengo un amigo que es informático y me ha dejado me dejó un programilla que bueno que lo estaba probando que lo hizo expresamente para para mí y es para controlar las descargas es decir que las descargas o las visualizaciones mejor dicho es decir que voy a bajar visualizaciones porque eso a mí me la pela a mí lo que me jode es que me que a mitad a los dos minutos del vídeo pongan publicidad y sobre todo a la gente y demás y entonces si veis que los mis vídeos ahora en vez de tener diez mil quince mil veinte mil visualizaciones pues tiene mil o mil y pico pues es porque eso porque por medio de un programa pues voy a quitar visualizaciones o sea las visualizaciones van a estar ahí porque si hay veinte mil visualizaciones a mí me van a llegar pero que sepáis que no lo va a reflejar ahí en youtube y youtube se va a saber que tengo 20 mil visualizaciones y demás por eso por eso mismo porque no me gusta no me gusta que empiezan a meter publicidad y yo no cobro nada entonces yo paso de patrocinar a alguien y ni coger ni que por medio de mis vídeos que lo hago por hobby y para que vosotros nos tengáis ahí las rutas y demás de cómo son y pues eso por medio de un programa ya que me dejó ingeniero informático que es colega mío que estudió conmigo pues eso ahora a partir de los siguientes vídeos bueno no sé si visteis alguno ya que ya bajaron por culpa de que estoy ahí intenta meter el programa no siempre funciona pero bueno iremos perfeccionándolo pero bueno eso que sepáis que sobre mil mil y pico visualizaciones ya no te mete publicidad entonces entonces encantados pero bueno que visualizaciones a mí me van a llegar todos los comentarios todo la pera limonera me va a llegar lo único que no van a estar reflejas ahí las visualizaciones que en youtube para que para que nos metan publicidad ahora pues nada pues ahora dentro poco voy a montar el vídeo de vía balter y espero que os guste ya veréis que de agua tuvimos en vía balter mi madre